Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Meditación al Evangelio. Sea agradecido, recuerda, porque entre más te quejes, más te duele. Cuelga los guantes, mi hermanito, cuelga los guantes. No estés allí siempre como dando golpes, no. Estés tranquilo y sereno porque tu confianza está puesta en el Señor. Bueno, moniquita, ¿cómo estamos hoy? Ay, se me olvidó un dicho que tenemos en la comunidad. Entre más mires el agua, menos hierve. Sí, entonces céntrate en lo tuyo espectacularmente. Céntrate en ti como persona, en buscar la presencia del Señor. Bueno, moniquita, cuéntame, pues, ¿cómo estamos hoy? Bien, gracias a Dios. Aquí con un nuevo día. Muy bien. Bueno, muy bien. Ese nuevo día, una nueva oportunidad para crecer en el amor del Señor, ¿verdad? Porque todos son oportunidades. Entonces, sea agradecido. Ay, se me faltó eso. Sea agradecido, agradece por todo. Sí. Estoy diciéndolo así como despacito. Pero son los que siempre nos han escuchado. Si tú lo tomas en cuenta, te aseguro que tu vida va a cambiar. Tómalo en cuenta. Pero empezamos invocando a la Santísima Trinidad para que la palabra de hoy sea viva y eficaz y llegue a lo profundo de nuestro corazón. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y Amén. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, porque todos los días nos das un nuevo amanecer. Es una nueva oportunidad que tú nos das. ¿Cómo no agradecerte, Padre? ¿Cuánto nos falta para ser agradecidos, Papito Dios del Cielo hermoso? Te alabo y te bendigo hoy porque tu amor es inmenso, tu misericordia es infinita. Porque siempre tienes algo nuevo para nosotros hoy. Gracias, Papá. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Te digo siempre gracias, Papá. ¿Por qué nunca nos abandonas? Bendito y alabado seas tú por la palabra que nos vas a dar hoy. Porque sé que es una palabra que nos va a nutrir como todos los días. Ayúdanos no solamente a ser oidores de la palabra, sino a ponerla por obra. Ser hacedores de la palabra. Bendícenos cada vez más, Señor. Que tu palabra se haga mella en nuestro corazón a veces que está como una roca de fuerte y no quiere escucharte. Que tu palabra vaya siempre como esa gotica de agua en la roca va haciendo hueco. Que vaya haciendo hueco, Señor, para yo cambiar tantas cosas que me causan dificultad. Ven, Señor Jesús, no tardes. Ven, Señor Jesús, no tardes. Gracias por tu palabra viva en mi corazón. Ven, Señor, no tardes. Amén. Bueno, Moni, ¿qué palabra tenemos el día de hoy? Bueno, hoy vamos al Evangelio de San Mateo. Vamos al capítulo 21. Y estaremos leyendo versículos 33 al 43 y 45 al 46. Escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco. Preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego le quitó el cerco a unos... Perdón. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano de los criados, golpearon a unos, mataron a otros y apedrearon a otros. El dueño volvió a mandar más criados que al principio. Pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin, mandó a su propio hijo. Pensando, sin duda, respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros. Este es el que ha de recibir la herencia. Matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con estos labradores? Le contestaron, matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo, ¿Nunca han leído ustedes las Escrituras? Dicen, la piedra que los constructores despreciaron se han convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Por eso, les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y que se les dará a un pueblo que entregue al reino la debida cosecha. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaban de ellos. Quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo porque la gente creía que Jesús era un profeta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow. Esta es una palabra que es muy directa. O sea, yo pienso que, bueno, yo sé que cuando uno inicia los caminos del Señor, Rafa, uno empieza a estudiar la palabra y uno dice, Uy, eso, ¿qué me quiere decir? Y eso, ¿a qué se refiere? Y, de verdad, uno sufre para lograr entender el mensaje que el Señor empieza a darle a uno inicialmente. Porque, como dice la palabra, nuestro pensamiento está entenebrecido porque el mundo ha hecho que nosotros estemos tan sumergidos en el mundo que no podamos entender el mensaje. Pero, en la medida en que nosotros vamos creciendo y acercándonos al amor de Dios y en esa relación de Dios, lo que, eso que no entendíamos antes, poco a poco lo vamos entendiendo. Bueno, y lo que vamos entendiendo es que el Señor, bueno, entregó su reino, o sea, entregó esta tierra hermosa, nos entregó esta tierra hermosa para que nosotros la labráramos. Nos entregó esta tierra hermosa para que, yo creo que la embelleciéramos más, sí, y fuera de eso, o sea, nos entregó esta tierra hermosa para que brillara la presencia de Él en nosotros, en nuestras vidas. Y, desafortunadamente, pues, nos dejamos afectar por cuestión del pecado, sí, llega el pecado a la tierra y empieza la destrucción de nosotros. Desafortunadamente, hay mensajes, hay profetas que nos han mandado, hay, o sea, enviados, o hay, o sea, de, de, como herencia, nos fueron dejando escritos de situaciones que, que iban pasando, cuando había narraciones, porque anteriormente, antes de que estuviera impresa las Sagradas Escrituras, en 1452, por Gutenberg, resulta que, pues, la Biblia se transmitía de boca en boca, o sea, era una tradición oral. Y, es impresionante cómo esa tradición oral, pues, hacía que las personas, algunas personas se mantuvieran en el, en la presencia, o sea, en la búsqueda de Dios. Tengamos presente algo, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que el pueblo de Dios, o sea, el pueblo judío que fue el escogido, muchas veces falló, o sea, muchas veces se alejó de la presencia de Dios, muchas veces pecó, el Señor tuvo que pelear muchas veces para que ellos obedecieran, para poderlos liberar de la esclavitud en que ellos estaban. Y, y curiosamente, viene nuestro Señor Jesucristo a concedernos la libertad, y nosotros estamos todavía en esa pelea, o sea, Dios nos da la oportunidad a nosotros para poder realmente tener la bendición como el pueblo judío, ¿sí? Pero nosotros hacemos las mismas cosas que el pueblo judío, ¿sí? O sea, todavía estamos creyéndole en las cosas del mundo, y estar creyendo en las cosas del mundo realmente es destruir el mundo, porque nos permitimos demasiadas libertades, unas libertades que traen daño, no solamente a nosotros mismos, sino ese daño de nosotros mismos lo estamos transmitiendo a nuestro alrededor, a nuestro entorno, a nuestra tierra, estamos dañando nuestro planeta, nuestra propia maldad está destruyendo el planeta que Dios nos regaló, y podemos ver cómo poco a poco se va apagando nuestro planeta, todo porque por la misma maldad que hay en nuestro corazón. O sea, si ni siquiera nosotros mismos nos cuidamos, pues que vamos a cuidar las cosas que están fuera de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, miremos esos grandes empresarios que tienen esa obsesión por el dinero, y qué es lo que está sucediendo, esa obsesión por el dinero no les permite ver los daños ecológicos que están haciendo, y antes al contrario, quieren seguir en ese plan de seguir absorbiendo y absorbiendo el planeta tierra, y destruyendo el planeta tierra, pero no solamente son ellos, o sea, uno también colabora con eso, porque cuando uno está centrado en su problema con su esposo, no le interesa si cuidó la matica de la casa, si hizo cosas bonitas, si gastó o desperdició elementos de la casa que están destruyendo los sistemas hidrográficos, hidrográficos, bueno, nada de eso, o sea, desafortunadamente no tenemos respeto por nuestro entorno, no nos respetamos a nosotros mismos, no estamos respetando en el entorno. Y el señor aquí nos está diciendo, él no se entregó, no se entregó, ¿sí? a algo para que administráramos, pues aquí específicamente habla de esos líderes, pero es que la verdad es que da tristeza, pero es que todos somos líderes, listo, unos son en gran cantidad, nosotros somos los líderes en nuestra casa posiblemente, o tú eres un líder en el trabajo, no se entregó como líderes este planeta tierra, y desafortunadamente no estamos haciendo absolutamente, pues realmente es mínimo lo que podamos, si algunos estamos trabajando en algo, pero realmente no es lo suficiente como para poder decirle a Dios, mira, estas son las cosechas de lo que es sembrado, o sea, realmente es pequeño lo que uno está haciendo para poder salvar todo lo que Dios Padre nos ha entregado, y tampoco estamos dando el fruto que debe ser, y es una admiración uno poder ver personas que de verdad se consagran, que de verdad están haciendo cosas por la humanidad para que se conviertan, para que se arrepientan, realmente uno es mínimo lo que uno hace con relación a otros que, o sea, que son impresionantes para poder atraer la gente, perdón, la gente a Dios, pero aún así, vemos que dentro de esas cosas que se dicen y se hacen, sí, las personas se convierten, pero es una situación donde da uno dolor, porque a veces esas conversiones son como a medias, a medias tintas, a media marcha, porque no son plenamente convertidos ni nada, entonces, sino que por un ratico caminan en el Señor, por otro ratico se devuelven al mundo, y entonces uno se pone a evaluar toda la situación en ese Dios mío, o sea, lo que el Señor dice, al finalizar cuántos realmente podremos ser salvos, el número es pequeño, y bueno, hay que luchar para que uno realmente entre en ese número, y que realmente el Espíritu Santo sí sea derramada sobre toda la carne, y que así mismo podamos todos llegar a la eternidad, ¿no? Sí, amor, y fíjate, como bien tú decías al principio, cómo el Señor es tan claro frente a las cosas, y Él está hablando claritico al pueblo de Israel, le está hablando a los fariseos, a los saduceos, le está hablando a los doctores de la ley, a los escribas, pero, y no entienden, y es claro, o sea, uno dice, ay, está hablando de lo que están haciendo con Él, de cómo mataron a los, a tantos profetas, cómo los persiguieron, Juan Bautista lo mataron, y no hicieron nada, por ejemplo, permitieron que Herodes matara a Juan Bautista del pueblo de Israel, y lo tomaban como un profeta, como un profeta, y no les preocupó nada, no hicieron nada, no, nadie lo defendió, solamente, posiblemente, sus discípulos, pero nadie lo defendió, nadie hizo nada, era un profeta, y qué saco yo con tener un profeta, si no lo respeto, no lo valoro, no lo defiendo, entonces, imagínate, el Señor Jesús, sí, no lo apoyo, y el Señor Jesús muestra todo lo que pasa con Él, tal cual, está mostrando su vida, está mostrando la vida de la fe, está mostrando nuestra vida, pero aquí hay algo muy lindo para ti, y quiero que lo escuches con atención, para ti y para mí. Y está diciendo algo súper precioso, mi esposa dice que le suba la voz, porque lo que voy a decir es algo muy bueno. Porque es que hablo muy pajito. Sí, es algo muy bueno, muy bueno. Escúchalo con atención, oh pueblo de Dios, y sobre todo para ti, nuestra comunidad preciosa, Shekinah, porque es para todos, solamente que quiero darle un énfasis a algo aquí especial, dice, Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios, y se les dará a un pueblo que entregue el reino, que entregue al reino la debida cosecha. Ese pueblo eres tú. Le quitaron a los judíos, porque ellos no quisieron, ahí está hablando, no quisieron aceptar a nuestro Señor Jesucristo, lo rechazaron al Señor Jesucristo, lo mataron al Señor Jesucristo, y no han querido convertirse, por más de que el cristianismo sigue creciendo, pero no lo han querido convertirse en plenamente. Están en coqueteos de pronto alguno que otro. Pero el pueblo israelí todavía sigue empecinado en no aceptar al rey del viñedo. Al rey, no lo quieren aceptar. Y entonces dijo, ese reino se lo vamos a entregar a otro pueblo. Y ese pueblo eres tú. Hacemos parte de ese pueblo escogido. Pero para eso hay una condición que tenemos que entregar, la cosecha. Entonces empezamos este año en nuestra comunidad, el 25 de diciembre, que debería empezar el año, el 25 de diciembre empezamos algo muy curioso, en este año de cosecha. Esta palabra es para ti y es para mí. En nuestra comunidad tomamos este año como el año de la cosecha. O sea que estamos en este momento, según lo que dice la palabra, este año es el reino de Dios para nuestras vidas. Es que tú hagas parte, te concientices, que tenemos que dar la cosecha. ¿Y cuál es la cosecha? Nuestro buen comportamiento, nuestro testimonio, y que nuestro testimonio ayuda a convertir a otras almitas que están perdidas. Pero tú eres parte de ese pueblo que no quiso el pueblo israelí aceptar. Eres tú el escogido. Eres tú el que aceptó. Siendo nosotros paganos, venimos de pueblo pagano, de herencia pagana, somos nosotros preferidos por mi papá Dios para darnos esa cosecha, ese alimento verdadero, esa salvación, darnos esa salvación. Pero tenemos que ser conscientes de que fuimos ese pueblo escogido, de que nos están dando algo que le pertenecía a los judíos y no lo quisieron, y nos lo están dando a nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esa salvación? ¿Cómo te estás comportando tú en tu casa? ¿Cómo estás dando testimonio en tu vida ministerial? Porque a veces yo veo que nos cansamos fácilmente, nos argumentamos fácilmente, cuando tú ya eres un escogido. Ya eres un escogido. Ya haces parte de ese pueblo lindo que Dios te escogió, porque ellos no quisieron aceptar ese regalo, entonces te lo dan a ti. ¿Y tú qué estás haciendo con este regalo, mi hermanito? ¿Qué estás haciendo con este regalo que te está dando el Señor todos los días? Porque tú ya haces parte de un pueblo escogido, porque tú aceptaste ese regalo que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el regalo? Aquí lo dijo. Aceptar a los viñadores, aceptar a los siervos del Señor, aceptar a nuestro Señor Jesucristo, escucharlo a Él, y lo que tenemos que dar a nosotros es el dar la cosecha. Porque te pusieron a producir, te dieron un trabajo, te dieron una labor, te dieron un ministerio, te dieron una familia. Ese es el campo del viñedo. Eso es tu familia. ¿Cómo le estás haciendo progresar a esa familia? ¿Estás entorpeciendo el fruto de la vid? No es el vinito. No, sino que tú que estás haciendo con ese campo, con esa tarea, con esa empresa que te dio el Señor, que fue tu familia, tu propia vida, el ministerio que tú tienes. Ese es el campo, el viñedo que Dios te dio. Ponlo a producir. Mira, te lo entrego ya para que tú lo trabajes. Tal vez un poco árido en algunos, porque no es fácil, porque tal vez tiene mucha roca, no cae agua tal vez en ese viñedo, porque te critican, te rechazan, no es fácil, tienes una persona a tu lado que es medio tóxica, y preciso te tocó ese sitio como un desierto, sembrar en un desierto. Pero los judíos saben sembrar en los desiertos, y han hecho florecer los desiertos. Lo han hecho florecer a pesar de que no creen en nuestro Señor Jesucristo, porque ellos supieron con mucha inteligencia, mucha sabiduría, colocar riegos para que los desiertos florezcan. Miren los kibus de Israel, cómo son impresionantes. Ellos aprenden a vivir en comunidad, a pesar de que no creen en nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tristeza! Y tú que tienes esta herencia, que te dieron este campo para trabajar, el Señor te está diciendo, vengo por el fruto. O sea que Él ya, por hecho que tú vas a dar fruto, lo está dando por hecho. Él lo está dando por hecho que lo que te está dando es tierra abonada. Si sea un desierto, así lo mires como un desierto, es tierra abonada. Está abonado porque tu familia sale adelante siempre y cuando tú empieces a creer que tú le estás sirviendo a Dios, porque creemos en el Señor Jesucristo, creemos que es el enviado de nuestro Padre Dios. Entonces, por tanto, no le quitemos la vida. Y le quitamos la vida cuando no sabemos reconocer que Él ya nos dio una familia linda, que nos dio un ministerio, nos dio un trabajo, nos dio la salud, nos dio muchas cosas lindas. Unos hijos que tal vez están medio rebeldes en ocasiones, pero es tu trabajo, es lo que tienes que levantarte temprano a ir a podar, ir a arreglar, ir a quitar todo lo que está, la maleza que está alrededor. Tu testimonio es esa podadora. Tu testimonio es como tú vas arreglando ese viñedo. Tu testimonio. El viñedo recuerda que es tu familia, tu trabajo. Entonces, eres un privilegiado. Ahora empieza a dar la cosecha. Entrega la cosecha. Y la cosecha es con tu testimonio, con tu comportamiento, con tu forma de hablar. Eso es. Por tanto, lo que no se les dio a los judíos es para ti. ¿Qué te parece, mi amor? Espectacular, Rafa. Espectacular. Porque, bueno, tenemos una responsabilidad muy grande, de verdad, del Señor. O sea, realmente nos ha dado unos tesoros. Tú te consideras una persona que a lo mejor no tiene nada, pero mira a tu alrededor. O sea, quítale las lágrimas a tus ojos y mira claramente. Porque es que las lágrimas no dejan ver bien lo que hay a tu alrededor. Quítale las lágrimas a tus ojos y empieza a mirar y mira el tesoro que Dios te ha dado. Y entonces, ahora empieza a mirar cómo has labrado ese tesoro. Cómo has labrado la tierra que el Señor te ha dado. Y si en este momento te das cuenta que esa tierra está con espinos, con cardos, que te saca llanto, es demasiado agotador y demás, quiere decir, ¿qué tipo de técnicas agropecuarias has utilizado para labrar esa tierra? ¿Sí? Porque el Señor te ha bendecido con algo. Revisa bien que el Señor te ha bendecido. O sea, yo quedo asombrada sobre todo con las personas que dan testimonio no teniendo piernas, no teniendo piernas o brazos y dan testimonio de vida. Muestran una motivación impresionante por la vida y todavía están haciendo cosas grandes y uno que está completo. Empieza por mirar, estás completo, no tienes dificultades, no tienes limitaciones mentales, nada de eso. Te has buscado las limitaciones mentales, te sientes como si fueras una persona que no tiene brazo, que no tiene pie, que no sabes hacer absolutamente nada. Y uno dice, Dios mío, Señor, si la tierra empieza por uno mismo. O sea, uno mismo es una tierra, una tierra que tiene que labrar correctamente, que debe tenerla bien, en buen estado. Es un templo que debes limpiar, que debes guardar, que debes edificar para que empieces a dar esa cosecha y esa cosecha es poder transmitir a otros un mensaje positivo para que ellos a su vez se levanten, para que ellos a su vez también se conviertan en esos terrenos que van a dar cosecha. O sea, nosotros mismos, nosotros mismos somos un terreno. ¿Y cómo estamos edificando este terreno? ¿Cómo estamos edificando nuestra mente? No, ahí solamente, pobre de mí, nadie me quiere. Bueno, nadie me ama. Acabo de descubrir una enfermedad. ¿Cuál? Se llama el síndrome de Betty la Fea. Ah, eso, pobre de mí. De verdad, Molly, seguro, lo acabo de descubrir. Ella siempre hace chistes, aparentemente todo el mundo se ríe de su figura, de lo feita. Y ella hace chistes y se ríe de lo fea que es ella. Y su compañero, su amigo, también se ríe de lo feo que es ella, pero en el tiempo ella se ríe de eso y después se queda triste. ¿Sí viste? Se queda triste. Y curiosamente hay una enseñanza muy hermosa que ella dice, está ante las reinas de belleza y está en todo un sitio espectacular donde la valoran, donde la respetan, donde la reconocen. Y ella dice, es que yo soy fea toda la vida y fea seré algo. Así dijo, pero eso es tu condición porque así te lo has creído, porque tú siempre te has sentido fea toda la vida, pero no lo eres porque tú crees que eres fea, pero no lo eres. Eso está en tu interior. Es igual, mi hermano. ¿Y se llama el síndrome? De Betty la fea. ¿Qué te parece? Yo creo que tú viste esa telenovela posiblemente o la estás viendo ahora, no sé, pero cuidado con esa síndrome porque te sientes que no vales, que no te apoyan, que no sirves, que te tienen atada, que te tienen atado, que es que sin el otro no puedes hacer y estás con eso. Eres terreno abonado, mi hermanito. Ya estás para dar cosecha porque el Señor te dijo, te doy esta herencia a ti. Ellos, la piedra angular que desecharon los arquitectos, la piedra angular te la dieron a ti. Es mi Señor Jesucristo. reacciona, por favor, despiértate como venimos diciendo en estos días porque ya tienes una herencia, te dieron un terreno abonado, te dieron un viñedo, empieza a dar cosecha, ya recoge esa cosecha, recoge esa cosecha con tu testimonio, Moni. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece mi enfermedad? Espectacular. Hay que ponerle el antídoto. De verdad que hay que ponerle la vacuna. Porque nos creemos cosas que no somos. Es el efecto de Betty la fea. ¿Qué te parece eso? Interesante. Entonces, hay que sembrarnos. Tenemos que labrarnos y tenemos que sembrarnos para poder ser cosechados. Porque si damos cosecha significa que otras personas también han crecido junto con nosotros y ellos a su vez van a hacer lo mismo con otros. Nuestros discípulos fueron cosechados por nuestro amado Jesús. y ¿qué pasó con esos discípulos? Ellos cosecharon en otros. Y de tal manera que hoy estamos escuchando nosotros ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos corresponde a nosotros edificarnos, sembrarnos, labrarnos, sembrarnos, cosecharnos para edificar a los que vienen detrás de nosotros. ¿Tú lo estás haciendo? Si no, se te va a quitar el reino. Y estoy pensando en algunos hermanitos de comunidad nuestra, nuestra comunidad que dicen año de la cosecha y ¿por qué se inventó ese rafa ese año de la cosecha y qué cosecha estamos dando? ¿O qué? ¿Cuál es esa cosecha? Y aquí el Señor lo le está diciendo. Ay, este pasaje bíblico es para nuestra comunidad. No sé si es para ti, pero para nuestra comunidad lo asumo yo que es para nuestra comunidad. El año de la cosecha. Por tanto, simplemente hay que entregarla a través de nuestro comportamiento. Y te quejas y te da pereza y no pones de ti esa milla más. Porque estás como los otros, labradores, porque ¿qué implica matar a los profetas? ¿Qué implica matar a los siervos? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica matar al hijo? Porque a veces nosotros lo hacemos con nuestro pensamiento negativo, con nuestro antitestimonio, con nuestra pereza, con nuestro desgano, con nuestra queja. Nuestra queja avanza, nuestro juzgamiento. Eso es lo que nos hace que ese viñedo no dé fruto. Uy, esto está espectacular. Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Que tengan un buen día. Acuérdate, mi acabo de descubrir, ¿sí? El efecto de Betty la Feja. ¿Qué te parece esa enfermedad? Tremenda. Tremenda esa enfermedad. ¡Tremenda! Tremenda. 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 Tremenda.